¡Mira qué gente! Se ha apañado para conciliar hoy y para venir, ¿no? Mira, o sea, sois de la gente de ese porciento privilegiado que habéis podido conciliar, ¿no? Muy buenas. Nada, Maja, nada. Oye, lo estás haciendo súper bien, Maja. Nada, tú tranquila, descansa, que llevas toda la mañana. Buenas, buenas. Bueno, sí, hay gente que me conoce y que os conozco porque ha sido así como de... Y hay gente que está así, que ya deduzco yo, pues que no me conocéis, ¿no? Bueno, suele pasar, ¿no? Eso ocurre. Porque a mí me ocurre siempre que me pasa, sobre todo cuando me sucede que llego a los sitios y hay gente a la que conozco y gente a la que no conozco y gente que me conoce y gente que no me conoce. No sé si os pasa. Bueno, pues guay, porque mira, a la gente que conoces, pues la reconoces, ¿no? Y a la gente que no conoce, pues hola, que me llamó Pausa. Y aunque no parezca, que me ha traído la organización. Es increíble, ¿no? O sea, ya me veis, ¿no? Pues me han traído. Me suelen llamar, ¿eh? Siempre que la gente está... Y más, ¿eh? Porque... Pues dicen, bueno, vamos a traer a esta chica. Es que he hecho un oficio de la tontería. Aquí es donde me veis. Sí, esto es muy saludable, porque yo digo ahora sí cuatro cosas que espero que tengan algo de relación con el Congreso. Y esto relaja mucho, porque luego toda la gente que intervengáis, pues ya sabéis que podéis decir lo que sea en total impunidad. Esto se agradece mucho. Bueno, pues aquí donde me veis, bueno, ya me veis que soy gente, ¿no? Y además, o sea, con género, con sexo, o sea, me notáis, ¿no? Digo, no digo por si se visibiliza o no, porque soy una mujer. Y me he puesto hoy la bata de científica, más que nada porque como nadie se acordaba de ninguna, hoy no, en esto que han dicho, pues para que os acordáis de mí. Yo intento ser científica. O sea, vamos, que meto la pata con método. Bien, y bueno, me estáis traduciendo, ánimo, ¿eh? Un aplauso aquí para la gente de la pecera. Es que arricasco. Bueno, no sé cómo deciros. Me ha dado tiempo a todo en mi vida. O sea, digo para intentar la conciliación. Voy con la historia del país, como muchas aquí. No fui la primera conductora de un autobús, pero me tocó conducir muchas cosas, ¿no? Y mientras tanto, cambiando pañales. Y era una pasada porque lo primero que llama la atención ya es, a nivel institucional, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, no sé si os habéis dado cuenta, creo que siguen todavía, bueno, hacía unos años por lo menos, todavía siguen así, con la distinción entre población activa y no activa, ¿no? Entonces, aquí donde me ves, ya veis que vengo de la farándula, del mundo de la farándula, ¿no? Bueno, pues hubo una vez, uno de mis primeros papeles fue hacer de champiñón, de perrechicus, ¿no? Así, de zeta, ¿no? Tenía que estar quieta, era el decorado, una mujer objeto, sí, una mujer objeto decorado, estaba así, era la casa de un enano, de un duende, ¿no? Y toda la hora así, toda la hora del espectáculo así, ¿te puedes creer? Pero yo hacía zen, hacía meditación, respiraba, oye, y hacía tan bien, tenía un desempeño tan excelente que quisieron hacerme fija. Entonces, para aquel entonces, para el Instituto Nacional de Estadística, yo era parte de la población activa, o sea, flipas, o sea, así, así, ¿eh?, población activa. Y luego, por las cosas de la vida, porque tuve esos caprichos, ¿no?, del imperativo de género, así de aquí, así de... Y dije, mira, no estaba en Eroski y no me pude pillar una excedencia y dije, pues casi que voy a intentar irme al paro, ¿no? Un rato, aunque no sea más que tres meses, pero voy a irme al paro un rato. Y me fui al paro y flipas, porque para el Instituto Nacional de Estadística, en ese momento, yo era población no activa, o sea, que estaba sin parar, porque no es lo mismo quieta que parada. Yo decía, que yo estoy parada, pero que no estoy quieta para nada. Pero nada, o sea, y dale que te... O sea, y te atatatata. Y esto era para avisaros que seguimos más o menos igual en cuanto a mentalidad cultural, que si nos descuidamos, para algunas instituciones, una mujer puede ser menos activa, o sea, una ama de casa puede ser menos activa que una seta. Bueno, creo que ya he dicho algo importante de lo que tenía que decir. ¿Y en qué estamos distraídas las mujeres para no prosperar en el ámbito laboral? ¿Qué caprichos tenemos? Bueno, pues básicamente el sostenimiento de la vida. Calcular qué vamos a poner de comida, fregar los platos, organizar las visitas de los médicos, las dosis, en fin. Estamos ahí involucradas en los cuidados. Entonces, esto es un dispositivo... O sea, no sé exactamente dónde lo tenemos, pero lo tenemos en el genoma. Porque cuando te coges un rato para ti y cuando digo un rato para ti es un rato de peluquería, de masajista, que es una experiencia súper sensual de tiempo para ti. Os invito a probar si no lo hacéis ya. Bueno, los primeros diez minutos, un cuarto de hora, pues estás bien, ¿no? Pero luego empiezas... Pero es que tengo cosas que hacer. No me puedes hacer más rápido. Descontractúrame ya. La conciliación se supone que es cuando te llevas mal, ¿no? O sea, bueno, la reconciliación, la conciliación... Es como que hay dos cosas que se llevan mal y tendrían que llevarse bien, ¿no? O hacen por llevarse bien. El problema ahora mismo, en términos generales, es que no se llevan. O sea, que para empezar a llevarse bien, hay que llevarse. Y está complicado. Mira, una de las últimas preguntas por aquí decían, oye, ¿y los hombres qué tal respondían a las medidas de conciliación, a los planes de conciliación aquí, en todas las buenas prácticas que nos habéis contado que son estupendas? Bien, 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 encantados. ¿No te fastidia el mío, por ejemplo? Si trabajara con vosotros, estaría encantado. Ah, sí, 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 que les den a las chicas excedencias y permisos, sí. Así, si esto se extiende, a mi mujer le darán. Está guay, ¿no? Pero le cuesta imaginarse que él tenga algo que ver con el proceso. Apoya, ¿eh? Apoya. Que ese es el problema de conciliar con alguien con quien no te llevas mal como para reconciliarte y conciliarte antes. Que tenemos el enemigo dentro. Y, bueno, de lo que he pillado, qué barbaridad. Esta, la Teresa, qué pico de loro, ¿eh? Cómo habla esta, esta mujer, tita, tita, tita. Dice, las políticas de conciliación solo se enfocan en los permisos laborales. No me ha quedado claro si el permiso era para trabajar o para no trabajar. Cuando hablan de permiso, realmente queremos trabajar. O sea, es que es un poco trampa. Porque tú dices, no, si yo quisiera desarrollarme espiritual y profesionalmente, me gustaría trabajar. Pero luego hay días que tienes lunes, ¿eh? ¿No? O sea, que tampoco quieres siempre. Sobre todo, porque como no tienes normalmente domingo, pues, di que a mí, en lo que a mí respecta, yo cuando voy a trabajar, imagínate que me tocan dos días seguidos como hoy. No, no. Imagínate, son vacaciones de mi verdadera jornada laboral. Llevo una semana planificándolo. Y mi marido me ha dado permiso. Me ha dado permiso laboral. El permiso, yo lo contabilizo en tuppers. Tupper comida jueves, tupper cena jueves, tupper viernes. Y es majo, ¿eh? Es de los majos. Pero está para reciclar todavía. Aquí hablabais de flexibilidad y desarrollo, ¿no? A mí de las empresas que me habéis dejado alucinadas. Oye, libertad para condicionar el horario. ¡Ay, qué bueno! Bueno, di que lo de los autobuses no podía ser porque había que ir a la hora, ¿no? Claro. Querer poner conductoras cuando no tienen el carnet hubiera sido incurrir en la ilegalidad. Yo lo entiendo, yo lo reconozco. Tengo que decir que yo creo que esta primera conductora de no sé qué año, de hace poco, de antes de ayer, era amiga mía. Y no te creas, fue un impacto cuando empezó a hacer la ruta. Porque había señores que subían, la veían y de la misma se bajaban. Así que... Empezas, sembrasteis contra todo pronóstico, ¿no? Luego dice, no, pero hay un setenta y tantos por ciento de mujeres que usuarias, no sé qué. Normal. Porque dentro de la conciliación, ¿quién usa más el transporte público? Las mujeres. Si hay un solo coche, ¿quién no tiene? Los señores. ¿Quién contamina más? Los chicos, seguro, seguro, seguro. Y luego, a ver, que los chicos, que no es que lo hagan con esa autobusera, que tienen problemas con cualquiera que conduzca su coche o un coche en el que van. O sea, porque yo al principio creía que era un tema sexista y que se enfadaba cuando yo conducía y él tenía que padecerlo. Pero no, no. O sea, conduzca quien conduzca, le sienta fatal. O sea, que hay que controlar. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Pues esperemos que para la igualdad, ¿no? Aquí se ha mencionado a esto, a la frase de Víctor Hugo, que la igualdad empieza en la equidad, ¿no? Es desde la equidad. Mira, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Porque a mí lo de equidad, como soy científica, me suena de equidistante, de equiparable, de... No sé, o sea, es como a la misma distancia, pero todavía del sueldo, de la promoción. ¿Sabéis cuando empezamos a entrar las mujeres en profesiones muy masculinizadas? Cuando se bajan los sueldos y la propia profesión está en riesgo de desaparición. A menos que tenga que ver con los cuidados, claro. Las mujeres cuidamos. ¿Y qué pregunta desde el público? ¿Debe ser necesariamente sostenible la igualdad de género? ¿Y qué pregunta, eh? ¿Habéis contestado a esta? No me he quedado, no me he quedado. Pues yo no sé si tiene que ser sostenible o no, pero lo que sé es que cada vez más esta situación es insostenible para muchas de nosotras. O sea, que no llegamos, que es que no llegamos y enfermamos. Hay bajas, se está viendo bajas, ¿eh? Y, ah, sí, sí, hay bajas parciales y totales. Quiero decir que esto ocurre. Y entonces, ¿qué pasará si acabamos con la gente que cuida en el planeta? ¿Dónde se mide la rentabilidad? No, pero es que este discurso siempre, oiga, es genial cómo lo vendéis. O sea, os imagino desde recursos humanos, que tiene Tera también el nombre, porque es como que los humanos somos recursos, es que si no, a la empresa no se los vendes, ¿eh? O sea, si no pueden ver a la gente como recurso, dicen, ¿para qué? Y se los vendéis. Oye, que es rentable, que esto de conciliar, de ser familiarmente responsable, que es rentable, que es una inversión. Lo hacéis súper bien, súper bien. No, felicitaciones. Di que, di que pagar a las mujeres lo mismo que a los hombres para una empresa así cualquiera, no te creas que de entrada es rentable, ¿eh? No, de entrada no lo ven. Yo me acuerdo hace unos años en una empresa de bacalao que había, no sé, 70 mujeres y 6 hombres trabajando y los hombres mandando. ¿eh? Y las mujeres pues limpiando y dicen, la bacalao y venga. ¿no? Y entonces, a los hombres les pagaban no sé cuánto más que a las mujeres y ya, tócate, esas, o sea, en Navidad, había cesta de Navidad para cabeza de familia. O sea, para los 6 o 7 hombres. es que plantearse comprar 70 cestas de Navidad sube mogollón el presupuesto, ¿no? Entonces, damos mejor solo unas pocas a unos pocos. En fin, esto sigue, sigue estando y se habla del tema de tomar medidas que habéis estado ahí hablando, de tomar medidas. A mí me ha gustado mucho también esto, ¿no? lo de que a veces no distinguimos entre lo urgente y lo importante, pero que esto es urgente e importante, a la vez, señor diputado, ¿verdad? El marquero, ¿cómo decía? Lo urgente, lo importante. Claro, yo en mi vida ya todo empieza a ser súper urgente porque veo que me voy a morir esperando lo importante. Así que, todo lo que se pueda aligerar, os agradezco. A ver si lo veo antes de morirme. No, pues lo de tomar medidas, ¿no? Que hay medidas de conciliación. ¿Dónde se toman las medidas de conciliación? O sea, ¿cómo sería ese aquí, ¿no? Eso hay que darle vueltas, hay que darle alguna vuelta de esa, bueno, el Dimitri este también, o sea, este tío que hablaba raro, ¿no? Ya, ya ha pensado, ¿no? Fíjate lo que ha pensado, ha pensado, nos ha recordado, oye, que la equidad de género es un derecho humano. A mí me ha dejado, claro, es que es tan, 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 no sé, que se nos olvida, es como cuando el indicador hace que no veas el objetivo, ¿no? Es muy importante, es como que en muchos sitios todavía hay que ir demostrando que eres gente, no sé si os ha pasado siendo mujeres, aquí, porque en algunos sitios también tienes que demostrar que eres gente, aunque seas un hombre, que es más raro, pero ocurre. Bueno, pues ya veis que hay que darle bastantes vueltas y sin embargo, ¿cómo juntamos esto con esto, o sea, con la conciliación, ¿no? ¿Cómo? No, es, lo de tomar medidas. Pues, yo creo que el tamaño importa, en este caso, el tamaño importa, el tamaño del sueldo, el tamaño de las iniciativas, el tamaño de la sensibilización, todo, y entonces, con los permisos, Marta, ¿dónde estás, Maja? ¿Qué vamos a hacer con los permisos? ¿Los damos o no los damos? No, hay que darlos, ¿no? Seguir sensibilizando y darlos, ¿no? Bueno, tengo muchísimo de lo que habéis dicho, se ha anunciado aquí la experiencia piloto en 10 empresas de Guipúzcoa, vamos a ver si despegan bien, ¿no? Y luego, es que ha habido tantas cosas que habéis dicho, o sea, que no basta con ser trabajadoras y talentosas y hacerlo bien porque no siempre se ve, ¿no? Que a veces no basta para que nos reconozcan. Pues sí, no os va a servir de consuelo, pero eso es en todas partes y en todos los ámbitos. Ahora, que cuando tienes un marco legal, pues que es mejor que cuando no tienes, eso seguro, ¿no? ¿Qué os parece? Con esto llegamos a consenso, ¿no? Digo por valorar algo de lo que hemos hecho, de lo que se ha ido haciendo. Y otra de las frases es reducir las brechas de la conciliación no debería ser empeorar la situación de los hombres sino mejorarla de las mujeres. Yo veo que hay mucho cambio, hay mucho cambio a nivel general en el marketing para vender la igualdad y me alegro, os felicito mucho porque antes se vendía el tema es que los hombres son culpables de todo mientras que no se demuestre lo contrario, seres llenos de privilegios. Entonces, claro, cuando tú le decías oye, que tenéis que perder un poco para que nosotras ganemos, esto no va, esto no va. fíjate que diciéndoles oye, que vamos a ganar todos, todas, ¿desconfían? Como para decirles las cosas claras. Es una falacia decirles que su calidad de vida no va a empeorar. Porque si por término medio un hombre tiene dos horas de actividades domésticas y de cuidados en la casa, no sé ahora en cuántas estarán, y las mujeres tenemos 20, pues ya no te digo mitad y mitad, pero si pudiéramos aproximarnos al 30-70, ya eso jode. Lo que pasa es que lo mismo como estaríamos mejor nosotras, pues tendríamos más ganas de joder. Y eso nunca se sabe si es a favor o no. Que es que vamos muy cansadas, vamos muy, muy cansadas. Y eso que hay algunas que dicen donde no llega una mujer de familia, llega una mujer emigrante. Es lo que decían, porque detrás de todo hombre importante, poderoso, hay una mujer importante apoyándole. Bueno, pues detrás de cualquier mujer importante hay otra mujer más importante todavía apoyando la cadena. Bueno, sí, yo creo que me están haciendo así porque tenemos muy poquito rato de para comer y tengo como cinco o seis folios porque habéis hablado súper bonito. Aquí, bueno, impresionada estoy, o sea, además oís empresas que conozco y me impresiona, o sea, me impresiona mogollón. ¿Cuál es el problema que tenemos para encontrar mujeres? Eso decía aquí Alejandro, ¿no? Es un problema en Euskadi muy extendido en general. si te refieres a buscar mujeres así con ánimo festivo romántico. Ya, si quieres ponerlas a conducir un autobús. En fin. Y luego, pues mira, os dejo de momento hasta mañana con la frase de esa de que nos empoderemos porque estamos haciendo historia. ¿Qué te parece? Yo no me había enterado pero me voy de aquí así como como crecida. Estoy haciendo historia. Eso sí, ya dicen, a ver qué es lo que les dejáis a las siguientes generaciones. Yo a las siguientes generaciones creo que sobre todo a las chicas habría que decirles esto de la conciliación es un prototipo. está en marcha sobre todo en Guipúzcoa muy bien, muy bien, está en marcha pero tú no te líes o sea de entrada no te líes porque no sabes hasta qué punto las instituciones van a apoyarte en la emancipación. Míralo antes, ¿vale? Nos vemos hasta tarde mañana. Gracias. 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 Gracias.